¡Tenés lugar! ¡Tenés lugar! ¡Hay lugar! ¡Vamos Alejandro! ¡Cancha! ¡Vamos! ¡Cancha! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos los Pibes! ¡Dale, dale! a 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 Cortá, eh, cortá, eh ¡Tema! Esperá, esperá Las panas, Jerez ¿Cómo van? Las panas, Jerez ¡Está bien, bueno! ¡Que ven, que ven! ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos, Jerez! ¡Está igual, Jerez! ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos, Jerez! ¡Vamos, Jerez! ¡No inventé! ¡Está así! ¿Qué querés inventar? ¡Vamos, Jerez! ¡Ahí va! ¡Vanís, Jerez! ¡No hay otra vez que tengo que... ¡Dale, dale! ¡Se corré! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Bien, Gordo! ¡Bien, Gordo! ¡Vamos, Gordo! ¡Bien, Gordo! ¡Bueno, hermano! ¡Bueno! ¡Dale, pasa! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Dale! ¡Solo, Fiery! ¡Dale, Fiery! Sí, Dios! ¡Vamos, Jerez! ¡Buen! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale...! ¡Dale, don financiero! ¡A Erin! ¡Fiery, nos irgendwas! ¡Dale, guás! ¡Dale, guás! ¡Dale, guás! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Fue, Facu! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Que estamos bien! ¡Dale! ¡Dale la pelota! ¡Solo, solo, solo! ¡Bien, bien, bien! ¡Cantosa! ¡Bien, bien! ¡Buenant Surf! ¡Buenant Surf! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Dos medios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiere? Cortale Jere Bien Phatah Bien Phatah La misma gorda, la misma Bien igual hermano, bien igual Dale que estamos bien ¡Apado! 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 ¡Así para atrás! ¡Jamство Volve Drucker! ¡Ja ha! ¡ 완erte! ¡Segurrenme weet'o! Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Esa es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Joya! ¡Vale, Joya! ¡Vale! ¡Está uno con uno ahora! ¡ Полta! ¡Buena! ¡ genio, regalo! ¡Bale, hermano esa! ¡Gan temo, levanto Guerreta bala! ¡Gan se ve! Gallo levanto a tener que contar ¡Gan 들어! ¡Denernos gardenos en la beigotan! ¡Gan! ¡Gan, dan! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Todas las lepas sonos! ¡Todas las lepas! ¡Vamos! ¡Dale Tutu! ¡Dale! ¡Luca! ¡Linda! ¡Llinda! ¡Gracias! 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 ¡Dale que está bien! ¡Dale que está bien! No, seis, ¿no? ¡Señor que firmes aquello! ¡Se empezaron, eh! ¡Se empezaron! ¡Sala, salen! ¡Para López! ¡Para López! ¡Para López! ¡Para López! ¡Pe salen jugadores! ¡Gracias! ¡Señor para många con un Anicid kupon! ¡Señor! ¡Señor! ¡Inceren! ¡Inceren! ¡Nunca! ¡Inceren! ¡Uy! ¡Juá! ¡Juá! La juega, la juega. 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 La juega, la juega.